Buenas noticias para Villa Rivero. Con el fin de mejorar los servicios de salud en las comunidades, el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero está realizando la construcción de ambientes posta sanitaria San Francisco. Muchísimas gracias a todos los señores de la comunidad por este trabajo. Yo por eso me siento orgulloso de que nuestro municipio y nuestro alcalde tenga la voluntad de trabajar en salud y eso me fortalece, trabajar más en cada comunidad donde yo vaya, siempre voy a dar lo mejor de mí. Esta obra en realidad es una obra muy buena en salud y que sea para todos los que viven en este lugar y para Villa Rivero. Tiene un costo total de 149.914,74 bolivianos. Beneficio canga, comunidad San Francisco, un poco alejado de Villa Rivero. Como empresa vamos a garantizar la buena ejecución, siempre en cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas. Yo creo que es importante, sabemos como autoridades y también la sociedad, primero es la salud. Donde se ha podido coordinar y era necesario ya para esta comunidad, como se hace planteado, de acuerdo a las necesidades y ahora está la construcción. Seguimos construyendo el cambio con más obras de nuestra querida yacta. Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero. Gestión David Siles Herbas.